Hola, me llamo Dalton. No he tenido mucha experiencia en el mundo del trabajo. Solo trabajaba en dos lugares, Walmart y en una cafetería en mi universidad. En el cortometraje, Quien es hecho hoy en, el ambiente de su trabajo era muy hostil. Bueno, algunos de sus compañeros de su trabajo eran amigables, como les darían sus cigarrillos a Chahoyan. Pero su jefe y su director fue muy hostil. Y en una escena, en una escena, el jefe de Chahoyan... ¿Qué es la palabra? No sé. Threatened. Hecho hoy en el baño. Sí, es muy hostil. Pero es todo. Es toda. Adiós. Adiós. Adiós.